hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de photoshop vídeo muy cortito con dos o tres tips súper fáciles para poder mejorar y ampliar de forma considerable una imagen aquí tendríamos la imagen original que si ves que ampliamos un poquito enseguida vemos ahí todos los píxeles y que está borrosa la imagen evidentemente es una imagen bastante pequeña y a continuación puedes ver el resultado final después de modificar un par de cosas la verdad que la diferencia es brutal así que vamos a ver cómo hemos hecho el truco del almendruco simplemente abrimos la imagen en photoshop y lo primero de todo nos iríamos a imagen y tamaño de imagen o pulsando la tecla alt control y bueno aquí vemos el tamaño que tiene 1,69 megas la anchura y la altura que no tocaré nada pero si os acordáis en los primeros capítulos siempre poníamos resolución 300 esta está a 72 así que si ponemos 300 boom pasa 29 megas y enorme la imagen pero es que nos viene bien para mejorar la calidad en este caso al hacerla más grande podremos jugar un poquito más con los valores en esta casilla de aquí en remuestrar normalmente te aparece como automático que es como lo tenía yo y lo único que tenemos que hacer es cambiarlo a conservar detalles 2.0 si no tienes esta opción por la de arriba conservar detalles ampliación pero yo lo dejaré en 2.0 y la opción de reducir ruido que esté al cien por cien también por defecto nos aparece el cero así que lo dejaremos al 100 le damos al ok y bueno grande es un rato ya la foto pero simplemente la hemos hecho grande vamos a mejorarla un poco nos iríamos ahora a la opción de filtro ruido y reducir ruido nos aparece esta ventanita de aquí y lo que tenemos que hacer es poner intensidad con el valor de 10 y el conservar detalles que aparece en un 100 lo puedes poner sobre un 2 un 5% le das al ok ya con esto hemos mejorado bastante pero luego puedes utilizar un tono automático por ejemplo para intentar mejorar un poco la imagen por otro lado pero si no te convence simplemente puedes subirle un poco el contraste en imagen ajustes brillo contraste y lo subimos un poquito con esto creo que ya está bien le damos al ok y la exportamos muy bien pues ahora estaremos viendo las dos imágenes la que está sin mejorar y la que está mejorada para que vayas viendo la mejora que hemos hecho en dos o tres clics que os parece ya sin contar que es mucho más grande la imagen en fin espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente episodio chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto